hola a todos y bienvenidos un día más al canal este vídeo empezó como un blog y bueno hace un par de vídeos contaba que me había comprado un micrófono y aquí están las peores youtubers del mundo que empieza a grabar un vídeo y no se da cuenta de que no ha puesto el micrófono bien así que bueno aquí estoy recogiendo la casa hasta que me siento a hablar y os cuento que el 23 de abril los doy los buenos días os digo que es un día especial porque además de ser el cumpleaños del padre de pau hace dos años que paul viajó a españa y yo me quedé en chicago y me caí con la bici y siempre es un día como que recuerdo no sé por qué se ajustó del año pasado no me acuerdo pero hace dos años muchísimo porque también al tiempo vino mi amiga maría a visitarnos y bueno os cuento que voy a ir a los vídeos de hace dos años a ver qué tal era nuestra vida en esos momentos y ya está y después de contaros todo eso pues me preparo mi café lito porque todavía no había desayunado y también os presento el bizcocho que había hecho ayer que mirar por donde lo llevamos por la mitad y nada me preparé unos trocitos de bizcocho un poco de fruta y ya está me volví a sentar y comí un poquillo y bueno ahora me vais a ver con una cara de placer increíble y aquí os cuento que realmente es que este bizcocho está súper bueno ayer lo hice sin cacao en polvo porque acordaos que cuando hice la receta lo gasté y se me había olvidado comprar lo hice sin cacao en polvo pero estaba igualmente súper rico con las papitas de chocolate y bueno además de eso os comento que aunque siempre he sido súper fan del desayuno creo que últimamente lo estoy aprendiendo a disfrutar muchísimo más porque como que estoy subiendo más vídeos mañana siempre empiezan con youtube el día que subo vídeo porque tengo hacer la miniatura porque tengo que contestar comentarios porque tengo hacer lo que sea en plan últimos arreglos del vídeo y el día que no subo vídeo normalmente estoy grabando entonces cuando grabo es como que no pongo las cosas en el plato y directamente me voy a comer sino que las pongo muevo la cámara y después de eso me voy al baño a maquillarme porque mi plan del día no era grabar este vídeo o sea este vídeo se me ocurrió grabarlo de golpe y borrazo esta mañana porque este día como digo para mí por alguna razón es especial pero el plan del día era grabar la receta de los tacos entonces pues me arreglé la cara y todo porque mi plan era grabar ese vídeo porque al final uno planea como dicen uno planea y dios dispone no yo no es el dicho pero como que uno puede planear lo que quiera que al final hay veces que los planes no salen y a mí hoy pues no han salido vale me acabo de dar cuenta que no estaba grabando todo lo que era hasta mañana y me he puesto muy nerviosa al ver que no había esto nada pero bueno vamos a esto que es lo importante una ventana aquí cambiada que pelo más corto y más rubio cuando vinimos a seattle a visitar seattle esto es muy fuerte pero bueno todavía vamos más atrás en el tiempo y el año nuevo chinos en febrero pues tiene que ser por aquí míralo se va a pago aquí os cuento cuando me caí con la bicicleta o atención a la casa quien se acuerda de esto cuando teníamos la mesa de esta que era un escritorio la tenía aquí no se la tuve como con el café luego la tuve rollo escritorio este marco todavía está en casa la planta que hay aquí detrás que era alta estaba fenomenal la tuvimos que dar y ahí no se puso tan feo porque estaba recién hecho luego se me puso todo súper verde sabes que es muy fuerte mira aquí está planta que veis aquí la compró pau cuando llegó a chicago en sus primeros meses y todavía la teníamos mirad este es el pintaguñas que llevo ahora para los que seáis nuevos yo recomiendo que vaya a ver este vídeo se llama el cine en eeuu más que ha pasado más historial médico ponía unos títulos super largos y con consejos que hay de para canales de youtube que el título y la miniatura reflejen de lo que va el vídeo pues supongo que yo quería abarcarlo todo y quería contar en un título todo es que os recomiendo que vayáis a ver este vídeo no sólo por cómo estamos nosotros el año pasado aparte que creo que físicamente hay un montón de cambio y no sé es el entorno es que yo flipo viendo objetos que hay ahora en casa y que son súper diferente a cómo están aquí a cómo estaban allí igual porque yo lo viví hoy en mi vida y veo la evolución que hay en todo y me hace como mucha ilusión lo que hace pararte a pensar o investigar qué es lo que le hace falta a tu pelo y invertir un poco y cuidarte lo porque yo me lavaba el pelo antes y me ponía así y ahora me lo lavo y se me queda así recuerdo que este vídeo con álvaro y daniela y se iba contestando a las preguntas que me hacíais por instagram obviamente aquí estoy contando como conocía pao me hace muchísima gracia ver estos vídeos la primera casa que tuvimos por ejemplo fue un mes de verano en un estudio que os prometo que era la habitación ahí estaba la cocina el baño y literal había una cama no teníamos meses no teníamos y ya no teníamos nada no por nada sino porque no cogía estaba buscando trabajo es que también era muy inocente nos creemos que se sponsorizaban las visas así que era como muy fácil y me encanta ver la casa porque me trae muchísima nostalgia por muchas cosas buenas también por muchas cosas malas rollo quiero decir que hemos aprendido mucho nada más que por lo de la pieza o por lo del trabajo no sé que hay cosas que supongo que se aprenden viviendo luego pasamos a vivir en casa de aquí que una navidad de mientras él estaba en españa y luego ya encontramos nuestra casa y dentro del mismo bloque sabéis que no cambiamos y que lo pasamos muy mal con el vecino y acabamos volviendo a nuestro piso de antes no se me parece que hace un proceso que ahora viéndolo para atrás y pasa esta imagen espera lo que veíamos siempre bajando en uber o en bus de nuestra casa al centro aquí llegó mi amiga maría como latinoamericana como hay béisbol a un bar de alcapone ríe qué fuerte veris que también me dice que la dimensión que a mí el reencuentro y ha pasado dos años qué pasada esto es la casa segunda en el mismo edificio nos mudamos a esta casa una de las actuaciones también que parece así un poco chorra o te mudas a otro país o por lo menos a eeuu nuestro edificio no era para nada me voy a ir al sofá porque ya os he enseñado esto y los que quería enseñar también era en stories cuando nos mudamos a mí ahora al ver los vídeos así me hace pensar en como por todas las cosas que creo que si las digo se las puede entender alguien que se haya se haya mudado que haya vivido por más de un tiempo de vacaciones a otro país no no sé si me estoy explicando por ejemplo yo nunca he vivido con alfombra y tuve que aprender pues a vivir con alfombra y no se parece una tontería pero os prometo que a nosotros nos costaba al principio un montón la moqueta puede llegar a ser bastante guarra sobre todo cuando vives en chicago que el tema botas y todo eso suele venir cargado de agua o de nieve había manchas que salían otras que no era un poco bastante desastre compramos una aspiradora bastante barata porque literal es que no nos llegaba el dinero para comprar otra y no valía para moquetas que no valía luego alboré belén tenían dos nos prestaron una buena y luego ya al final acabamos comprando la que tenemos ahora me hace hasta gracia pensar en eso en la moqueta nuestra casa que muchísimos muebles eran de en estados míos es muy común que la gente deje muebles en la calle cuando se muda o cuando ya no lo quiere prácticamente casi todos nuestros muebles eran de la calle esto podemos contarle en otro vídeo rollo story time porque aquí ni siquiera teníamos el canal la primera vez que encontramos un piso ya donde podíamos meter muebles compramos todo a unos españoles que se mudaban a españa no sé ahora es cuando más a gusto estoy en mi casa cuando más la siento mi estilo y todo pero aún así antes cuando teníamos lo que había y punto no sé no la arreglamos para que nos gustase para tenerla bonita siempre buscamos gangas en tiendas de segunda mano me hacía muchísima ilusión ir a las tiendas de segunda mano baratísima no es el tipo segunda mano moderno que hay ahora que valen las cosas lo mismo que en una tienda son tantas mini cosas que igual no se ven en los vídeos o que vosotros veis el cambio pero que para mí significan tanto todos los hemos ido trabajando pasar por todas las subidas y bajadas que tiene el vivir en el extranjero lejos de la gente que quiere sobre todo cuando las cosas se ponen feas creo que todas estas mejoras han sido como un trabajo de resistencia de trabajo en equipo por supuesto de pau trabajar fuera superar todos los momentos así como más oscuros y todos los baches que hay porque la vida te los trae y si no te los trae tú te los buscas el caso es que esa mudanza la hice yo sola porque el cambio de casa en el mismo edificio para los que no lo sabéis o no nos conocí ahí en esos momentos es que se había organizado un viaje a la nieve de daniela álvaro belén no sé si había más gente y pau mucho antes de lo de la mudanza entonces cuando nos avisaron en el edificio de os podéis mudar ya porque era era un edificio antiguo no era como aquí que todo tiene como más proceso allí era como de repente el casero te venía decía ya está el piso arreglado porque era un piso que acaban de reformar podéis meteros ya yo le dije a pau no te preocupes vea la nieve encima no quería ir porque yo no sé esquiar y tampoco quería ir rollo si fuera una semana pues voy a enseñarla o preocupado por si no me va bien en la escuela de esquí pero para ir un día tenía muchísimo más sentido que fuese él y todos los demás a disfrutar en vez de estar pendiente y luego a mí me encantan las mudanzas era como yo me quedo que yo lo hago traigo mis cosas no sé qué y recuerdo la satisfacción de cuando estaba todo limpio prácticamente todo colocado y llegó pago esa noche de estar en nuestra nueva casa con suelos a la sensación de volver a fregar un suelo los muebles de la cocina donde nosotros vivíamos yo recuerdo que se pegaba el trapo al limpiarlo de todas las capas de pintura que tenían eran como estaban bastante regular lo renovaron no puedo expresar de verdad me hace muy feliz vivir en el edificio que vivimos ahora con el gimnasio y todo parece que es una pasada el tipo de edificio pero recuerdo que el edificio que eso que el espacio estaba súper bien de luz estaba súper bien pasar al piso nuevo con el suelo la cocina renovada los grifos que al final por ejemplo el grifo nuestro baño goteaba siempre o sea cada pequeña mejora que había nos hacía tan felices pero tan felices no sé cuando compramos el sofá porque al principio teníamos un sofá cama de estos de ikea ya me estoy yendo del tema muchísima ilusión ir sobre los vídeos antiguos se me ocurre que puede ser un vídeo guay y con pau a los vídeos todavía más antiguos ahora vamos a ir a instagram abril 2018 de san luis cuando hicimos la ruta 66 que pasamos por san luis mirar la ruta 66 las típicas gasolineras antiguas como nada y aquí era cuando nos mudamos al piso nuevo aquí era cuando yo estaba moviendo todas las cosas esto es como movía el mueble que lo pasé fatal una vez que me metía en la faena ya era ni para adelante ni para atrás al final lo conseguí 444 suscriptores que pasada mirad fregando el suelo es que son demasiadas cosas de verdad todo hace dos años empecé a cuidarme el pelo y estos siguen siendo los champús que sigo usando bueno no sé no sé si esto de ir sobre cosas pasadas o que está gustando tanto como a mí a mí me encanta tengo que ponerme a grabar la receta de los tacos así que no me voy a enrollar más y habimos la hora de comer y tenemos que llamar a casa de pau que hemos quedado pues con sus padres su hermano como para celebrar el cumple de su padre ha habido un cambio de planes y no he podido grabar ese vídeo así que estoy cociendo un poco de pasta para hacer una ensalada de pasta aquí he cortado un poco de aguacate y tomate y ese es el resultado final no sé si tiene muy buena pinta pero está buenísimo le he puesto orégano chili flakes de eso sal un poco de aceite un coco con ataminos cómo estaba esa pasta está buenísima buena que está yo en plan de viendo en plan de si quedaba más o no porque raquel lo ha puesto en dos bols y pensaba en plan de igual está el bol grande donde lo ha preparado esto no quedaba más está buenísima pero buenísima que sabemos otra receta la de apuntar para que no se me olvide y ahora vamos a preparar el café y nos vamos a preparar un trocito de bizcocho y vamos a poner velas de las que sabéis habéis visto el tour de la cocina que tengo ahí 500 8.000 velas y vamos a nosotros no o sea si nosotros sí pero vamos a ver con mi padre en plan de que sople nuestras velas en plan de para comernos su tarta que vaya si querías por las suyas pero a nosotros todavía nos queda comer un caché de la tarta hace ilusión esto es algo que hará la gente que yo afuera seguramente celebrar los cumpleaños así pero ahora mucha gente en la cuarentena también celebrar los cumpleaños así así que nos entenderéis más pero bueno venga vamos a preparar los cafés corriendo y a partir el bizcocho esta es la vela que tenemos doradita a ver louis cumpleaños feliz son las siete de la tarde yo acabo de terminar de editar el vídeo de hoy porque después de comer cuando volvamos con sus padres recogimos todo me puse súper agobiada a editar el vídeo de hoy porque bueno es que no conté antes pero justo cuando me estaba organizando la cocina para grabar la receta me llamaron unos amigos de campo teja y era como llamamos un montón de tiempo sin hablar así que le di prioridad a eso y dije bueno mañana en vez de subir la receta subo este vídeo pero claro cuando acabamos de terminar de comer yo no sabía si iba a poder arreglar el vídeo por lo del micrófono pero bueno creo que al final lo he arreglado dejando en los comentarios que os pareció fue de comer me puse directamente a editar para saber si podía contar con este vídeo para hoy y ya está y he terminado ahora y ya ahora es que no vamos a hacer nada más yo voy a hacer la miniatura voy a subir el vídeo y me voy de cabeza a la ducha y ya cenaremos supongo que veremos con la tele y a dormir cierro el vídeo aquí espero que os haya gustado si es así y sobre todo sobre todo sobre todo estás suscritos y compartir el vídeo y nada más dejadme en los comentarios si os apetece un vídeo comentando vídeos antiguos de cuando vivíamos en chicago y del principio del canal con pao yo mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao